Con lo que han logrado estos jurices, el equipo en completo, obviamente, ¿no? Y bueno, para mí es un orgullo enorme poder vivir esto, en la cual quizás pasaron muchos corredores de la misma, vamos a decir, andaban bien en aquellos tiempos, hubo muchos corredores que pasaron por ese momento, pero quizás no tuvimos la oportunidad de lo que tienen hoy los ciclistas de nuestro medio, han demostrado físicamente un orgullo de la camiseta, dejar bien altos los prestigios de nuestro departamento, en la cual nunca pudimos lograr tener así, ¿no? Un apoyo total de la gente, los mismos corredores, y bueno, ni qué hablar de llegar en una ruta o vuelta del Uruguay, en ese tipo de posiciones como lo han logrado ellos. Yo recuerdo que en mis tiempos lo más que pude llegar fue un premio a la cima y era un triunfo. Poder llegar una vuelta al Uruguay para mí era un triunfo, y hoy por hoy ellos han demostrado que han superado, han levantado el nivel de nuestro departamento a nivel deportivo, en el ciclismo, ¿no? Eso ayuda mucho para, incluso para ellos mismos, para la mentalidad de ellos seguir adelante, y bueno, y hoy por hoy para mí doble es el orgullo, en cual él es sobrino mío, este, ahijado, yo me siento más orgulloso porque fui yo el que lo llevé a ser un ciclista, también me gustaría que mi padre, si fuera vivo, que lo pudiera ver de esta manera, y bueno, y para toda la familia de nosotros, para nosotros es un orgullo enorme de tener al famoso Piojo, y creo que con el tiempo, esto, nosotros abrimos, estos muchachos van a seguir abriendo, y van a venir más porque hay material humano, hay gente que trabaja por el ciclismo, que son pocas, pero trabaja, y bueno, esperemos que esto siga, que no se quede acá, que Cerro Largo no desaparezca, eso del orgullo ahora de la gente, que no desaparezca, porque la verdad que marcaron un territorio muy fuerte y que va a quedar marcado en la historia, porque Cerro Largo siempre fue discriminado en todos los sentidos, tanto en el fútbol, que a veces escucho, y en el ciclismo ni que habrá, porque el interior a Montevideo no existía.